Muy queridos amigos, qué tristeza ver lo que han suscrito en Barbado los representantes de la llamada oposición de la Plataforma Unitaria con la narcotiranía militarizada de Maduro. Realmente una vergüenza. En mi experiencia internacional he visto muchos convenios entre países. Nunca he visto nada más vergonzoso, ni más humillante, ni menos conveniente para las partes. Evidentemente no fue nada discutido. Esto es un simple contrato de adhesión. ¿Y qué significa eso? El contrato de adhesión lo prepara una de las partes, en este caso la gente de Maduro, con la ayuda de los que pueden haber estado presentes allí. Ver, leer, por ejemplo, que aquí no se habla del rescate de la libertad, la libertad de los presos políticos, acabar con las inhabilitaciones. Tampoco, y de una manera yo creo que sesgada, encubierta, en el fondo dicen que todos aquellos que han sido ya inhabilitados no podrán participar, de acuerdo con las leyes, en un proceso presidencial. Dice algo al principio que realmente es una vergüenza. Dice, comprometidos estamos en profundizar y en consolidar una democracia inclusiva. Como si en Venezuela existiera una democracia inclusiva. Esto es realmente una complicidad para esconderle al mundo la realidad de nuestro país. Al mismo tiempo señala que habrá una libertad equilibrada de medios de comunicación, de prensa, que todos sabemos que no existe. Luego, lo único importante, evidentemente, para el régimen allí, es que se eliminarán las sanciones contra el Estado. Esto es lo que persiguen. Y dice, no se utilizará la violencia contra Venezuela. No dice contra los venezolanos, contra Venezuela, porque el régimen piensa que ellos son Venezuela. Ni contra sus instituciones, ni contra el Estado. O sea, aparecemos como causantes también de violencia. Aquí, esto es realmente algo humillante, que debe ser absolutamente rechazado. Yo creo que es vergonzoso y condenable. Aquí, lo único que tenemos que hacer el 22 de octubre, este domingo, es votar por María Corina Machado, que es realmente la única esperanza que tenemos ante esta complicidad que nosotros hemos visto claramente el día de hoy. Muchas gracias.